Mi amor no tiene esperanza, aun que te esperara Mi corazón se alanza, un fantasma corporal Mi amor no tiene venganza, aun que te matara Este viejo no se cansa, siempre te persigara Así que feo amor no necesita esperanza, ven amor aquí Feo amor no grita en mi lancha alrededor de ti Feo amor mosquito tan dandy, fue un amor así Feo amor no quita esperanza, ven amor aquí Feo amor no quita en mi lancha Que fe y amor no necesita esperanza, ven amor aquí, ven amor disfruta mi grasa alrededor de ti.